En una copa Ron y en otra Shellington Van 18 y sigue subiendo el cómputo Nunca serás el primero ni el último El te quiero más sincero se da en los mensajes póstumos Lo importante es evadirse Por muy bravo que seas hay que saber esconderse Y hay que saber que le pesa a quien le pese La felicidad es abstracta y está fuera de tu alcance Las caricias no se olvidan, los besos los guardo Los lloros no cesan, solo continúan por dentro El pleso es el sol de la playa que es mi cuarto Llámame nudista que me estoy mostrando al resto Hay días que me echo cubatas a media Y otros que me lleno los míos por la mitad Hay personas que se olvidan porque fuman Y otros que solamente fumamos pa' olvidar Aún no sé por qué te fuiste Pero es la primera vez que más Ayuda a encontrarme Ten cuidado donde apuntas con tu láser Que la luz mal proyectada puede crear ilusiones El padre es una madroga El hijo quería probarla Con la jupilato gorda la acabó dando una charla Intentó darle un consejo sobre cómo seducirla Pero sin darse cuenta le enseñó cómo violarla Pinta de crack en tu beso Mi piel papel a cuatro y me ha escalado hasta los huesos No eres una espina ni nada de eso Solo estoy madurando y formas parte del proceso Pero cómo quieres que no te llames puta Si tengo colegas que han sufrido por tu culpa He intentado calmarlo y las he pasado canutas Pero ellos no me fallaron y yo no fallaré nunca No digas tu nombre, no quiero saberlo Que si no mañana me va a costar olvidarlo No nos basta con tenerlo Porque cuando lo tenemos aspiramos a un más alto Niño sin rumbo a dónde irá Se está acercando al horizonte sin saber lo que hay detrás Cuanto más anda más se aleja Y ya no puede más Hasta darse cuenta que ha llegado hasta el mismo lugar ¿Qué sería? Del acierto sin el fallo Canto mis errores para que aprendáis de ello Hace tiempo que escucho un leve murmullo Y no sé si es que estoy loco que me está hablando mi gallo ¡SUSCRÍBETE! Rompiendo cada base con un estilo tan simple Pero que luego nadie es escapar ni de igualarme No hace falta que me jures un te quiero para siempre Si cuando pasen dos veces no podrás ni soportarme Te diría que lo siento y siento que no es lo de antes Por culpa de las flechas que Cupido ha malgastado He gastado tanto tiempo pensando en quedarme Pero perdería el sentido sin tenerte a ti a mi lado He jugado tanto en el verde que he perdido la magia Que ya no me paran y yo ni la iglesia me da hostia Por tantas sustancias las mismas en abundancia Haciendo arneas con mis ojos viviendo en Venecia Te diría que te amo pero amo tu presencia Te diría que te odio pero no lo hago Decir que te quiero es una virtud de la ignorancia Que te aparta de la realidad según sientas tus creencias Entiendo que la vida conlleva no aguantar una mierda Y que a quien amas es luego a quien más le da pena Entonces me miré al espejo mientras me hablaba Medusa Y es de decir sus razones me dejaron de piedra No voy a preguntarme por qué si no sé la respuesta Aunque no la suficiente para tantas preguntas Quisiera que fuera ella quien me respondiera Pero me conformaré con la voz de ese triste Akinator Mi corazón tan frío que decidí casarme con Prometeo Y Lucifer se ha puesto muy celoso Le dije hace tiempo que no te veo Y al final me acabo convenciendo el supuesto glorioso Tengo una depresión que no soportaría ni al Capone Me he llevado más palos que Silvestre de talones Pero la esencia de la vida es aguantar por cojones Aun sabiendo que aquí les te estés pisando los talones ¡Talones! ¡Jurado! A mí dice un poco, ¿eh? ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Sinca se lo lleva!